Bienvenidos creadores a este episodio especial que tenemos para ustedes, tenemos a un invitado que viene a hablarnos acerca de Cultura Maker y bueno, esperemos que sea un episodio muy interesante para ustedes y veamos qué tantas preguntas tenemos para él. Y aquí también me acompaña León Ramos. Hola Iram, ¿cómo estás? Buenas noches. Días o tardes. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Aquí ya listos para hablar de Cultura Maker y en esta ocasión, como bien lo dices, tenemos el agrado de recibir a Antonio Toriz. Él es ingeniero en computación egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Valle de Chalco. Actualmente labora como docente de ciencia y tecnología en escuelas públicas y privadas dando clases a nivel preparatoria y licenciatura. Es instructor de talleres especializados en hardware y cuenta con 15 años de experiencia como conferencista manejando temas como ingeniería inversa en laptops, hardware libre, educación, educación 2.0, internet de las cosas. Así, así nada más está el calibre de nuestro invitado y aparte de ser pues alguien que ha estado muy en contacto con la educación de los jóvenes y bueno, con toda esta Cultura Maker, pues es un gran amigo. Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás? Mira, León, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Dependiendo la hora que estén escuchando el auditorio de este programa, pues muchísimas gracias por la invitación. Son muy, muy bien y muy contentos de estar con ustedes en este programa y pues la temática yo creo que va a ser bastante amplia. Vamos a llevar en un plan muy, muy relajado, pero vamos a tratar de que la audiencia es una idea lo más posible de la temática del día de hoy. Excelente, ¿no? Pues te agradecemos, te agradecemos mucho, digo, lo hago a nombre de Iram también. Obviamente Iram Camarillo que nos está acompañando, mi nombre es León Ramos, están escuchando el podcast de Creadores Digitales y en este especial trataremos acerca de Cultura Maker. Creadores Digitales, Creadores Digitales, Creadores Digitales, Creadores Digitales. Pues sin más preámbulos, Antonio, me gustaría empezar a tratar el tema pues desde las bases porque seguramente hay gente que nos escucha y que no sabe qué es ser maker o de qué estamos hablando con la cultura maker. En español se ha acuñado el término hacedor. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Qué es ser maker? ¿Qué es la cultura maker? Bueno, mira, empezamos por algo tan sencillo. El término maker te dice que son personas con gustos o ideologías en común y están dispuestos a elaborar algo. El uso de la cultura maker pasa lo mismo, es gente que está con ideales, con formas de crear cosas de una manera muy, muy en común. No sé, alguna vez me encontré una señora que le decía que a mí me pasó de que llevaba mi auto con diferentes mecánicos y a veces eran tan malos que en algún momento mejor me decidía a destapar mi propio auto, no sabía ni por dónde empezaba y era una bujía. Actualmente te puedo decir que la caja de transmisión la bajo completamente, la levanto completamente y a veces creo yo, es lo que me decía ella, que sé mucho más que un mecánico profesional, ¿no? Entonces es la necesidad de hacer algo, algo por ti. Y recordemos que para estas cosas, no sé si tú llegaste a ver, o ustedes llegaron a ver en el siglo pasado, el siglo XX, algunas revistas que decían hágale usted mismo. No sé, hay unas revistas setenteras, ochenteras, donde decían quieres hacer una mesa de madera y te venían los pasos poco a poco, a la gente la compraban los puestos de revistas, quieres hacer, no sé, un jardín, no tienes ni idea de por dónde empezar y hay gente que compartía los conocimientos. Al final de cuentas, los makers es gente que crea cosas, modifica cosas y le hacen incluso lo que le llaman comúnmente la ingeniería inversa. La ingeniería inversa es, no sé cómo funciona esto, pero a partir de ese no sé, tengo la curiosidad de saber cómo funciona, aprender de ello, y a partir de que lo aprendes, lo modificas a su gusto. Algo que siempre he tenido mucho la idea es, tus cosas no pueden ser tus cosas hasta que realmente conoces cómo funcionan. Si no conoces cómo funcionan realmente tus cosas, entonces, desde mi punto de vista, no son tus cosas, son cosas del fabricante. Ok, eso es muy interesante. Adelante, Iram, adelante. Sí, perfecto. De hecho, yo recuerdo, yo compraba de niño muchas revistas, que ahora entiendo que son parte de la cultura maker, una que se llamaba Popular Mechanics. Claro. Ahí también te explicaban, te hacían, o sea, te daban como que muchos pasos de lo que podías hacer, y tal cual como lo dices, Antonio, es, tú lo haces por ti mismo, y una vez que lo aprendes, pues ya es parte, es tuyo, ¿no?, lo que estás haciendo, y conoces las entrañas de lo que acabas de desarrollar o crear. Sí, por supuesto. Yo creo que el punto más importante, como cualquier otra área de investigación de cultura, o de gustas, incluso de los mismos gustos musicales, es la satisfacción de ti mismo de encontrar gente con ideologías afiméticas a las tuyas, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, en la universidad, en un determinado grupo de música, un género musical, que a la gran mayoría de mis compañeros en la universidad no les gustaba. Cuando empecé a conocer gente que tenía gustos musicales en común, pues fuimos generando una pequeña comunidad donde intercambiábamos las ideas y las canciones. Lo mismo pasa aquí. Cuando te encuentras gente con intereses muy similares, que es cómo hacer, cómo modificar, cómo crear cosas, esa gente se va reuniendo y va haciendo poco a poco lo que le llaman actualmente una comunidad. Buenísimo. Oye, Antonio, acabas de mencionar varias cosas, y déjame hacerte una pregunta como en dos partes, ¿no? Mencionaste el hágalo usted mismo, y yo lo que te quería preguntar en este sentido es, yo también crecí con estas, bueno, voy a denotar un poco más mi edad que ustedes, pero yo crecí atesorando las revistas de hágalo usted mismo porque era el único lugar en el que yo podía encontrar esa información. Es decir, yo no tenía internet para poder buscar tutoriales, yo no tenía YouTube para poder ver cómo hacer tal o cual cosa. Tenía que esperar a que saliera el siguiente número. O sea, yo podría empezar una mesa y en el número uno, me decían cómo hacer la tabla inicial, y en el número dos la base. Entonces yo tenía que esperarme 15 días para tener la siguiente parte y terminar mi proyecto. ¿Consideras que el movimiento Maker se trata de refritear el hágalo usted mismo, o la diferencia estriba en la manera de poder compartir la información de forma más rápida y expedita como lo hacemos ahora con YouTube? Mira, aquí pasa algo muy interesante. Tú mencionas algo muy claro, cada 15 días aparecen estas revistas, y en cada uno de los tomos venía, pues obviamente cada una de las secciones de lo que se debería hacer. No creo que seas mayor que yo, yo creo que soy el mayor de los tres que estamos ahorita, y le digo a mis alumnos actualmente, yo soy de una versión más antigua de la Matrix, entonces yo nací prácticamente, bueno, en tu caso León, sabes que es vivir sin internet, yo sé que es vivir sin internet, pero yo navego desde 1994 en internet, y previo a eso, pues todo lo conseguíamos a través de bibliotecas, monografías, biografías, y este tipo de revistas que mencionas. Aquí hay un punto bien interesante, yo creo que hay varios puntos claves. El primero sería, para lo que es la cultura mentor, la aparición de las herramientas digitales miniaturizadas, y el internet que puso el final al monopolio. ¿A qué me refiero? Que con el acceso a internet, mucha de esa información que esperábamos los 15 días de poder encontrarla, ahora la información se encontraba ya de manera en cuenta de manera en media, solamente hay que tener cuidado en algo. Por algún lado, tenemos la época dorada del tutorial. Te voy a platicar algo vistoso que pasó en mi casa. Cuando se hace lo que es el apagón analógico, si en México, hace ya pocos años, mis papás me dijeron, oye, nosotros tenemos todavía las televisiones grandes, las cajotas, quiero comprar una nueva televisión, ¿qué me recomiendas? Bueno, disculpa, para eso ya teníamos internet en casa ya de al menos en algunos años, y yo comprate un Smart TV. ¿Y qué es un Smart TV? Bueno, con la televisión, como las televisiones comunes y corrientes, son las televisiones planas, y no las famosas cajotas, pero tienes esta ventaja, que esa televisión la puedes conectar a internet. Ah, ok, ¿y de qué me sirve? A ver, se sirve por un momento lo que es la televisión tradicional o la televisión abierta, a ti ya te aburre, porque siempre pasa lo mismo, pues puedes conectarte a internet y hacer canales de otros países, tener algunos servicios para ver series a través de internet, puedes escuchar música de otros países, en fin, prefiriendo un poco de información. Actualmente, mi mamá luego a veces dice, es que no sé qué hace a mi comer. Se mete a YouTube y empieza a ver los tutoriales de comida, y le da unas nuevas ideas. Aquí el secreto y la parte importante de los tutoriales para que funcionen, es que la información sea lo más clara, lo más concisa posible. Aquí te voy a poner un ejemplo, y el ejemplo que siempre lo he puesto en las conferencias, cuando he dado respecto a Cultura de Medellín. Si te pongo el escenario, en el escenario hay un niño o una niña jugando el famoso avióncito, el avióncito que ponemos en el piso con los números y saltamos ahí con los pies. Está jugando. Está en un escenario tal vez de kinder, tal vez de primaria. El niño o la niña que está ahí está jugando, llega un nuevo niño o una nueva niña, y le dice, hola, ¿qué haces? Y responde, jugando el avióncito, jugando el avióncito, sí, no lo conoces, no, ¿cómo funciona? Si el niño o la niña que está jugando el avióncito no conoce las bases, no conoce realmente las reglas del juego, lo que va a pasar aquí es que va a transmitir la información de manera ronda, lo que en el equipo llamamos a veces teléfono descompuesto, ¿no? Con la información original, pues se va transformando en otra cosa. Pero si el niño o la niña transmiten la información de manera adecuada, ese niño o esa niña cuando le pregunten va a poder transmitir esa información de manera correcta. Ese también es un punto secreto, un punto importante. Pero, por otro lado, tenemos, a pesar de que tengamos la época dorada del tutorial, tenemos, en una época muy interesante, ya en el fabricismo digital, donde la gente lo primero que encuentra es lo primero que se cree, o se tiene tanta, tanta información que no delimita qué es lo que quiere buscar y hasta dónde. Entonces hay que nada más tener cuidado en estos dos aspectos, por un respecto a este movimiento. Lo que decía es que era un reflejo, en cierta parte, es decir, porque, bueno, la información se manejaba de una manera lenta, pero en actualidad con los servicios como lo que tiene internet, la miniaturización de algunos dispositivos electrónicos y la aceleración de la velocidad de los servicios digitales de internet, pues han permitido que la gente se vaya viendo poco a poco y de manera más rápida de la tecnología. Oye, sí, mencionas algo bien interesante, y aquí quisiera preguntarle, Iram, Iram, ¿cuándo vas a hacer algo que no conoces y buscas un tutorial, cuántos tutoriales ves en internet antes de hacerlo? Yo creo que busco mínimo cinco. Jodido. Sí, exacto, mínimo cinco, y yo creo que es el más entendible. Una vez que ya entiendo las cosas, pues ya empiezo a buscar un poco más de tutoriales, entonces yo creo que ya tendría un promedio entre 10, 15 o 20, pero pues ya que entendí algo, ¿no? O sea, ya que entendí las bases, porque tal cual como lo dice el ingeniero brujo, Antonio, un ingeniero brujo, pues al final de cuentas no puedes empezar algo, ¿no? Si no sabes ni siquiera las bases. Y cuando empiezas a descubrir algo, o sea, vas más y más y más allá y es un mundo de información sin fin. Entonces eso también es... Perdón que te interrumpan, o perdón que los interrumpan. Digo, este... ¿A quiénes no nos pasó cuando estábamos de estudiantes y tenías algún tema de la universidad y en la noche te pones con la computadora, las encendillas, empezamos a buscar el tema del examen o de la materia, empezamos buscando tutoriales de ese tipo y por ahí de dos, tres de la mañana y terminamos viendo obvias conspiraciones que la máquina de no sé qué cosa. O sea, realmente es muy, muy fácil perderse la información si no delimitas mucho tu tema. Sí, exacto. Tienes razón. Tienes razón. Saltas y saltas y saltas porque hay ligas y ligas y ligas y de ahí, pues, tu cabeza empieza a conectar puntos. Aunque no estén ahí, pero tú los conectas porque, pues, humanos, ¿no? Y tú, Antonio, cuando no conoces de un tema y que lo ves en un tutorial, ¿cuántos en promedio ves? Bueno, y creo que también depende mucho de qué es lo que estés buscando, pero sí me voy como de entre 5 a 10 y 6 mil de trato de que sean páginas de información confiable. Hay veces que tengo que hacer alguna investigación, no sé, de competencias digitales docentes. Y eso es una materia que yo aplico en licenciatura. Pues no me voy a ir a páginas como El Rincón del Vago, Tarín, Galín, Galín, o todo el estilo. Me voy a ir a páginas como Google Académico, tal vez algunos videos de educación en YouTube o algunas páginas de algunas universidades serias donde tienes, pues, obviamente, información lo más avalada posible, ¿no? Pero si entre 5 a 10 cosas, a veces, también, sí, lo digo, a veces algunos videos, por ejemplo, cuando tengo algún equipo que tengo que reparar algunas cosas, pues no sé cómo hacerlo, pues sí trato de que sean al menos 5 o 10 videos para a partir de ahí tú manejar una desviación estándar y tú sacas tus propias conclusiones y tus propios aprendizajes. Oye, sí, buenísimo. Y creo que les pregunto esto. A ti, Rami, a ti, Antonio, ¿cuántos tutoriales ves? Porque mi mujer me odia. O sea, en realidad, lo hago por bienestar social. Y este es el siguiente. Cada que me dice, oye, quiero hacer algo nuevo, y yo hago lo mismo que ustedes, o sea, estoy en el mismo lugar. Veo entre 5 y 10 tutoriales, pero evalúo la fuente. O sea, yo veo si la persona que me está hablando realmente puede tener una cierta autoridad en la materia. O se ve que ya hizo algo antes. O sea, que ya tiene un buen resultado. Y si lo logra, pues ya entonces empiezo a investigar más. Pero, como lo dicen, me puedo clavar muchas horas en investigar cómo pelar una manzana. O sea, en realidad podría tardar entre 2 y 3 horas y mi mujer me odia por eso. O sea, en realidad lo que dice es, tú ves una manzana, ¿por qué no la pelas? Y ya, o sea, en el camino te darás cuenta si lo hiciste bien o no. Pero uno no es así. O sea, en realidad buscas la información y buscas cómo hacerlo de una forma eficiente, que te entregue buenos resultados y con el menor esfuerzo. Aunque gastes mucho en la investigación. ¿Qué opinan de eso? ¿Sabes cuál es el problema aquí? Bueno, está en la sociedad los nativos digitales y los migrantes digitales, que en este caso, pues yo creo que los tres somos, nacimos sin internet. Los migrantes digitales tenemos, pues, las herramientas para saber, nos enseñaron a saber buscar las cosas. Por ejemplo, saber buscar en un glosario, en un índice, en un lado físico. Cuando tú miras a la parte digital, pues ya no te cuesta trabajo. En cambio, lo que es las nuevas sociedades digitales, los que nacientes en esta digitalización, tratan de creer todo a la mano y a la primera. Es un mal en común en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta postgrado. De que la gente trata de que en la primera o en la segunda página está la información. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a tanto bombardeo de tanta información que a fin de tanto, de buscar tres, cuatro, cinco cosas, dame esto en público, ¿no? Y no tienen esa pasión, desde mi punto de vista. No sé qué opinas, Hiram. No, sí, toda la razón. De hecho, a mí también, cuando doy algunas charlas, yo siento que la mayoría del público o los más jóvenes, lo único que quieren es como que les digas qué es lo que tienen que hacer y no les des tantas vueltas al tema. Y para mí, así con lo que yo he aprendido, pues es de que tienes que empezar desde un punto y tienes que comprender las bases, porque si te quieres saltar de aquí al escalón 10 o al escalón 20, pues va a llegar un punto en el que no vas a avanzar porque no conoces las bases y tampoco no vas a saber hacia dónde tienes que dirigir y realmente qué es lo que necesitas. Sí, en efecto. No sé si te ha pasado. En este proceso que dices de amiglame el resultado, casi casi, ellos no están conceptualizando ese resultado. pero ¿de dónde se originó ese resultado? Si creen en lo que pasó hace algunos años con alguna, algunas personas que estaban haciendo unos cursos de certificación ethical hacking que estaban generando, donde decías, mira, haz dos, tres truquitos y ya aprendiste esto. Pero la gente no se dedicaba a decir, bueno, ok, ya lo sé, pero ¿de dónde se origina toda esa información? Ellos de alguna forma tenían ese procedimiento completo, simplemente a la gente le vendían el puro resultado y cuando se enfrentaban a la realidad, obviamente no sabían de dónde salió muchas de las cosas que ellos desconocían. Sí, claro, tal cual. Entonces, bueno, yo aquí ya tengo una pregunta. Para ser parte de la cultura maker, entonces, ¿necesitas ser autodidacta? ¿Necesitas tener un poco más de feeling como para ir más al fondo de las cosas? ¿O cuál es el punto como para entrar a todo esto de cultura maker? Bueno, yo creo que el primer punto es que estés interesado, interesado en hacer las cosas por sí mismo. El segundo punto es más o menos importante es leer mucho, es investigar mucho, es tener tiempo para tal vez armar, desarmar cosas, modificar cosas. Y la parte interesante en este segundo punto es que tenga claramente la consideración de estar autodidacta y si te puedo decir que en mi caso cuesta mucho. Mis papás, por lo menos en lo que es tinder, en primaria, secundaria, todavía en parte en prepa, era, ¿ya quiste la tarea? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a hacerlo? Quiero ver cómo estás. Cuando entro en la universidad ya nadie me dijo vas a hacer la tarea porque ya estás y ya eres niño grande y ya sabes lo que tienes que hacer. Ya nadie te dice vas a ir a la escuela, ya nadie te levanta para irte a la escuela. Es, pues, un costo porque tenías que ser autodidacta en ese aspecto de tus amigas quieras entrar a tus clases, tú sabes si entras o no, tú sabes si estudias o no, tú sabes si hacen las cosas o no y si al principio pues que trabajo es ser autodidacta. Ya cuando tú generas tu propio ritmo de vida, seguramente tanto tanto en la parte académica como en la parte laboral hay veces que no te queda de otra que investigar. Ha habido situaciones en algunas, por ejemplo, en algunas escuelas donde he dado clases que me dan una nueva materia y no conozco mucho del tema, lo conozco tal vez de una manera superficial y pues cuánto escribir, cuánto investigar, cuánto experimentar, porque obviamente sabes que te van a bombardear de preguntas de todo tipo y si tú como docente que eres el docente no lo sabes, pues definitivamente estás perdido. Lo mismo pasa con la gente que empieza a investigar. Dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Y hay gente que dice, pues voy a hacer una lavadora. El hackear prácticamente es hacer que funcione de una manera diferente o aprender desde cómo funciona. Ah, y tocaste un tema bien interesante, Antonio. Y creo que son, tiene dos vertientes, déjame, déjame aterrizar la primera. Tienes que ser autodidacta y creo que uno de los pilares para poder ser autodidacta es que le vayas perdiendo miedo a cagarla. O sea, en realidad, en ese proceso, pues vas a cagarla, o sea, es normal. O sea, vas a desarmar algo que probablemente no sepas cómo armar. Y creo que los que pasamos por ese proceso de Maker tienen cosas ahí en su historial de muertes repentinas que le otorgaron a una licuadora, ¿no? O sea, porque tenías que aprender primero a desarmar y a tener una metodología de desarmar. O sea, inclusive desde ahí vas a empezar y tienes que perder el miedo y decir, bueno, pues ya ni modo, ya no pude regresarla a su, como dicen por ahí, pues por lo menos como estaba, ¿no? Sí, fíjate que ahí, perdón que me interrumpa, te voy a comentar dos cosas que me pasaron. Yo cuando terminé la universidad, pues papá no tenía la economía para, en ese tiempo, para actualmente comprarme un equipo de cómputo y también será la primera década de cada de estilo, pues a ver, que se van albocados los equipos. Cuando yo terminó la carrera, dos años después, en su cuenta de dinero me compró mi primer computadora. A los seis meses, accidentalmente, la tiro y lo primero que se le rompió fue la pantalla. Entonces, hablo a la tienda del fabricante, oye, ¿sabes qué? Porque yo, mi cara de control, le rompí la pantalla, ¿en cuánto me sale? Y el equipo en cuánto le salió y la pantalla en cuánto me sale en seiscientos dólares. Oye, pero no, este no es tan garantido. Literalmente, así como el meme del conflicto sentado, aquí estaba yo, dije, ¿qué hay de dos? Le digo a mi cuarto del canal, el manito, le rompí la pantalla. De la máquina, ¿la puedes reparar? O dos, ingeniero, titulado, un celular y todo, ya trabajando, aléntate a armarla y desarmarla y a ver cómo funciona, porque yo jamás en la vida había desarmado. Y después, no me quedó que hacer la segunda parte. La primera vez que este tipo de cómputo yo la armé y desarmé, que no era yo nada paciente para empezar, tardé ocho horas, porque me faltaban o me sobraban piezas. ¿Por qué? Porque también yo pensaba hacer lo mismo que muchos que vemos en ese error, de hacerle como los mecánicos, en un bote que estuve aventando todos los tornillos y no tomar la dedicación de ir autos siendo a punto. Digo, todos pasamos por ciertos errores y ciertos aprendizajes que generamos a partir de ellos. Total, que al final armé y se armé el equipo. Poco a poco lo fui armando, desarmando y hasta que me quedó. Hubo momentos así que no sabes qué, llevo esta máquina aquí, me voy a dar una vuelta en la bicicleta, darme una vuelta aquí por la manzana, no sé, regreso y después a seguirlo, ¿no? Y fui generando ahora mis propios apuntes, mis propios investigaciones, empezar a ver tutoriales, alertas, sales que en las 8 horas lo puedo hacer. Yo posteriormente me fueron llevando equipos similares y armaba y desarmaba. Para eso, pues poco a poco y sin darme cuenta me fui especializando en la reparación de los equipos mismos, al punto tal de que pues ya a las últimas veces que lo he hecho, 30, 20 minutos armé un equipo de computo totalmente, ¿no? Y esa es una parte. La otra parte que te quería comentar, pues sí, efectivamente es regarla, regarla, como dice el niño, en la universidad me pasó algo muy chistoso con la materia de algorítmica. Estaba ya en cuarto semestre y al profesor le estaba enseñando oye, un programa, él quería que teníamos un programa pero él decía que solamente se podía hacer en 20 líneas de código, yo lo he hecho en fin. Hay veces que la gente lo primero que te vas a encontrar es que te dice no se puede. Y fue el caso de los que me decían no, no se puede, oye, mira, es el ejemplo que me hace exactamente lo mismo que con el rubio, lo hice de una manera diferente, que a veces hacer las cosas de manera diferente es con los niños y ese desconocimiento lo primero que te vas a encontrar con gente es una oposición. ¿Cómo lo estás haciendo de esta manera si está ya para estar listo de esta otra? Total, para no hacerlo largo, yo sabía que la red de cómputo de la universidad tenía un software de monitoreo. Total, empezamos a discutir y si le dije ah, muy chingón, sí, muy chingón, me di entrar a la máquina y todo el campus lo conseguí, pagué todos los campus y me salí bien enojado de la sala de cómputo. Ya posteriormente, obviamente hablo con el igual doctor, oye, ¿qué pasó? Pero el profesor se quedó palmado como diciendo ¿qué hiciste? ¿qué es lo que pasa muchas veces con la gente? ¿qué hiciste? Es un problema que esto no debería de pasar y pasó y es cuando hacer que es algo diferente que las cosas funcionen de la manera que tú quieras. Ah, eso, eso es muy interesante y esa era mi segunda pregunta, Antonio, y creo que aquí quiero poner y quiero contrastar las dos opiniones, tanto la tuya como la de Irán. Tú dijiste que hackear algo es hacer que funcione a tu manera, es entender cómo funciona y modificarlo para que haga lo que tú quieras. ¿Tú qué entiendes por hackear, Inan? O sea, desde tu perspectiva de la seguridad, ¿para ti qué significa la palabra hackear? Romper algo. Es, si hay algo que tal vez no te deja pasar, hay algo que no te permite hacer lo que tú quieres hacer, simplemente lo rompes y ya. Pero aquí yo creo que también llegamos a una, una definición, ¿no? totalmente distinta, pero si nos vamos mucho más atrás o parte de la historia yo creo que podríamos tomar tanto para la seguridad como para la cultura maker, pues es cambiarlo, ¿no? O sea, al final de cuentas la persona desea hacer otra cosa, desea que la herramienta o desea que el sistema, que el software, que la lavadora haga algo distinto para lo que fue diseñado. Claro, nada más que en el entorno maker, podría verse hackear como algo positivo, una connotación positiva y tal vez en el entorno de seguridad podría tener una connotación negativa. No, no, precisamente desde mi punto de vista, a fin de cuentas, hay un ejemplo, la escoba te puede servir para dos cosas, te puede servir para barrer o para pegarle algo, la finalidad o el enfoque depende de cada caso, recordemos que hay un chico ruso que me olvidó ahorita el nombre, estaba haciendo drones hace ya tiempo que ahorita ya están un poquito más de moda que se le traía la llamada y me traía esto, al final de cuentas le está dando otro tipo de enfoque si quieres verlo desde el punto de vista ético, no tan ético, pero cumplió con lo que él deseaba, ¿no? Lo mismo pasa en la seguridad informática como en la parte de hardware, el enfoque que tú le des es la parte de la finalidad ok, ok, no pues sí, para ti León, ¿qué es hackear? Pues fíjate que yo como, como tengo una formación híbrida, o sea, desde electrónica y software, yo he tenido de repente esa, esa como ambigüedad en la palabra, porque para mí hackear desde el punto de vista creativo es, como lo dijo Antonio, modificar las cosas para que respondan a tus necesidades, pero, desde el punto de vista de seguridad informática, en realidad para mí sí significa romperlo, así como lo dijiste, entonces, a veces podría sonar pues indeseable inclusive, podría sonar así como que no, no, no lo hackees, espérame, espérame, en la cultura maker necesitas hackearlo, o sea, para que tú aprendas y saques algo de provecho de esta experiencia, realmente lo que necesitas es, pues sí, transgredirlo convertirlo y hacer que responda a tus necesidades. Sí, claro, yo creo que es de que, ah, perdón. No, adelante, Sí, yo también creo que es de, dependiendo del punto de vista, ¿no? Si, por ejemplo, le preguntamos tal vez a los dueños de las compañías o a una compañía como puede ser a lo mejor un Microsoft, para ellos tal vez sí lo estarían viendo el punto de vista de hackear a su sistema operativo, estaría mal para ellos, pero para la cultura, para las personas, las personas que tal vez hacen un craqueo del sistema operativo, pues a lo mejor y para ellos está bien, si estás hablando de una escuela para que los alumnos aprendan, para que los alumnos pues vean cómo funciona una computadora, pues ahí también entramos en otro dilema en el que, ok, está bien o está mal hackear cómo lo vemos, como algo malo, como algo bueno, estamos apoyando a la educación, yo creo que eso ya sería un tema muy muy grande, ¿no? Claro, déjame preguntarte, Antonio, tomando justo lo que acaba de decir, Iram, saber cómo funciona, déjame hacerte una pregunta en dos partes, de nueva cuenta, porque ando en el mood de preguntas dobles, la pregunta es, para ti, ¿qué es el Open Hardware? Y la segunda, en la tradición del software libre, existe una pelea muerta entre el código abierto y el software libre, en donde el código abierto simplemente te dice cómo hacer las cosas, es transparente en la hechura, pero no toma las bases de compartir la propiedad intelectual, en el software libre, y como tú lo sabes, nos hemos encontrado en muchos flisoles y eventos del software libre, pues el software libre lo que hace es que alcanza o modifica la propiedad intelectual para que sea de todos, ¿no? ¿En el Open Hardware existe esta diferencia? Ahora sí que ahí está la pregunta de dos bandas y pues adelante, dime, ¿qué te parece? Mira, te voy a empezar con algo que pasó en el último al día digital que he visto con Campli, ahí en el centro de Bananay, allá en Ciudad de México, y en esta ocasión estaba Adiel Juárez y algunos más estábamos en este evento y empezaron a preguntar entre ellos, oye, ¿qué te dedicas? ¿o qué estudias? ¿Para más? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y a mí me preguntan ¿Hardware? Ah, hardware, te vas a morir de hambre. Esto lo dijo Adiel. En ese momento lo dijo Adiel Juárez. Y yo me quedo no creo, pero bueno, es tu ideología. Adiel Juárez, hay que repetir su nombre. Adiel Juárez. Ok. Sí, yo creo que si me hiciera la misma pregunta actualmente, el contexto sería distinto. Claro. porque lo que él veía solamente como ah, si hardware se acabó, ahora si hardware se le ha dado un enfoque totalmente distinto, donde la gente está haciendo su propio código. Al final, al final de cuentas, como decía el software libre, el código abierto, el código cerrado, soy mucho de la idea que al final alguien, como dirían comúnmente en horas malgas, tiene que hacer el código. ya sea por ese amor de contribuir para los demás, en fines de lucro o con un fin económico. Se tienen esos dos contextos o como muchas empresas lo hacen. Sabes que lo hago con fines de lucro, pero si te interesa mi código, voluntariamente si te gustas, puedes donar para que este proyecto pues siga prevaleciendo, ¿no? Porque digo, al final de cuentas, alguien lo tiene que hacer. El concepto muchas veces tiene la gente la idea de hacer libre es gratis, no necesariamente gratis. Libre no es inónimo de gratis, porque hay gente que se dedicó a rentarse, a generarlo, para que se utilice una mejor accesibilidad o una, tal vez, una gratis de cierta forma, pero donde tú puedas contribuir a hacer proyectos y crecer. En la parte del hardware pasa lo mismo, en el hardware hay gente que se está dedicando a hacer sus propios dispositivos, sus propios productos, pero sí, también ha habido gente que se ha aprovechado de eso para hacer sus propias empresas. Sí, y me gustaría les agradecer, hace años que estuve en este poste técnico de Telmex, si estoy hablando de 2004, 2003, hubo un chico, bueno, el problema era que muchas máquinas no se podían conectar a internet, estoy hablando cuando todavía se manejaba Dialog, en mi conexión, hubo un chico del Ciudad de México que hizo un software que permitía hacer esa conexión. Telmex ni siquiera le agradeció, ni siquiera le dio una bonificación por salvarle el pellejo, porque la gente de su página del chavo se descargaba el software y automáticamente esos drivers demuren, que era un estándar que él hizo, pues permitía que las máquinas se conectaran, hasta los mismos desoportes y incluso ver esta página descárgalo y puedes ya navegar. Telmex ni siquiera le dio la obra, entonces también tenemos ese riesgo. Yo soy mucho de la idea independientemente de su promesa, moral, que no tengas, pues al final también tienes que comer, ¿no? Entonces la idea no es volverte millonario, pero la idea es justamente ir manteniendo el proyecto y no matar la gallina de los huevos de oro. Ok, o sea, encontrar un balance. Claro, sí, definitivamente. Buenísimo. Gracias a ti, Estuvo este girando respecto a ellos. Pues a mí me surgió una duda, en qué momento el Open Hardware comenzó a ser o cambió, porque como lo comentabas, llegamos a un punto en el que alguien pensaba que tal vez te ibas a morir de hambre y al día de hoy lo entendemos perfectamente que no es así, que ahorita ya hay un mercado enorme que cada vez va creciendo y que para mí yo creo que todavía está en pañales y la parte de los drones vino a revolucionar todo eso, la parte de las Raspberry Pi, etcétera. Entonces, ¿cómo es que fue ese cambio o por qué sucedió? Creo que aquí el problema más fuerte es la obscenencia programada. Tú te comprabas un producto, te compras un producto y no te dura, por ejemplo, un celular que se ha programado para unos cinco o ocho años. Independientemente de las actualizaciones o web y apps que tú generes, obviamente tenemos eso. Recordemos que cuando se genera o cuando se crea lo que es el foco, el foco común y corriente, más que hacer una investigación para que se vendiera, es una investigación y una fuerza inversión para que el foco durara menos. Entonces, ahí, ¿cuál es el detalle? Es que las empresas se generan ese autoconsumismo cada determinado tiempo de los de consumir, 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 consumir. Y me pasó que de este mismo equipo que yo les mencionaba yo hace rato, el equipo que yo había sombrado exactamente al año una semana que el tipo de video se desolda. Para ese modelo específico en lo que es el laptop, había un fin de gente que tenía el mismo problema. Y era un problema que muchos nos dieron cuenta, que era un problema de fábrica, que el mismo fabricante lo sabía y solamente daba un año de garantía. Entonces, ya no había forma de demandar. Al final de cuentas, tú tenías que investigar cómo intentar revivirlo un poco más el equipo. Cosa que hice, tuve que hacerle un revalo en el equipo para que durara al menos un año más. Al final, quedó como un piso de hotel, pero la inversión que se hiciste en el momento, una inversión nada barata, prácticamente se fue más rápido del tiempo estimado. Entonces, aquí la gente lo que hizo fue calentarse de esa continuidad de consumismo. Entonces, estamos regresando a lo que es el artesano, pero de una forma digital. Aquí la gente está haciendo sus propios diseños electrónicos, sus propios ajustes, sus propios hackeos o adaptaciones para sus propias necesidades y que esas cosas que ellos están haciendo traten de que se dure lo más posible, pero no solamente el que era ahí, que la gente también está contribuyendo, está escribiendo, mira, yo hice esto, lo hice de esta forma, están generando sus propios manuales paso a paso para que otras personas de cualquier parte del mundo puedan aprender a hacerlo. Aquí ese es el punto clave donde se parte de tener las cosas solamente por comprarlas al empezar con la gente major a poder generar sus propios dispositivos sus propios, se van a estar sus propios, diseñar sus propias cosas para que esa autolencia llegue lo más tarde posible. Ok, déjame también aprovechar lo que estás comentando, Antonio, y tal vez hacerle de abogado del diablo, en este caso del no presente a Abiel Juárez. Yo lo entiendo perfectamente porque pues él viene de un mundo de software, viniendo de un mundo de software, cuando tú empiezas a programar en las últimas décadas, pues sí, ya en la última década, la naturaleza del mercado es disminuir los servidores que tienes en casa, hablando en casa me refiero a las empresas, los que tienes en tu misma empresa, y mandar todos estos servicios a la nube, entonces entiendo que desde su perspectiva la gente que, como yo, ponía data centers, ponía servidores en las empresas, pues iba a quedarse hambreada, ¿no? Porque todo iba o todo está trasladándose directamente a la nube, pero creo que lo que no vio Adiel fue el advenimiento de lo que es el IoT, o sea, en realidad en cuanto el IoT aparece y tenemos estas pequeñas cosillas que nos permiten hacer desarrollos muy interesantes para hacer interfaces que se conecten con la vida real y que podamos controlarlas desde nuestros dispositivos móviles o computadoras, lo que sea, en ese momento el hardware se destapa y hay una explosión impresionante y esto me da pie para preguntarte Antonio, para ti ¿qué es más importante? ¿la Raspberry Pi o el Arduino? Fíjate que es un tema que he visto en muchos foros que se están literalmente matando por decir cuál de los dos es mejor desde mi punto de vista ninguno de los dos es mejor o peor depende mucho para qué lo necesite recuerda que por ejemplo Arduino es un dispositivo que hay alguien que quiere iniciar sin programación de microcontroladores iniciarse en la parte electrónica desde cómo prender un LED tal vez a partir de esta tarjeta pues lo recomendable es un Arduino ¿no? hay algunos prototipos básicos incluso tal vez igual de fuertes que un Raspberry pero obviamente con más aditamentos pero Raspberry va enfocado más a otro tipo de prototipos mucho más robustos porque está diseñada a partir de estas características nosotros vemos que por ejemplo la Raspberry pues fue una estrecha por el proyecto de Raspberry ellos por ahí del 2000 dejanme acordarme Raspberry 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 así por ahí del 2008 o 2009 la fundación de Raspberry en Inglaterra se crea y crearon la fundación para estimular a los alumnos de informatiza de las escuelas a poder aprender mejor la informatiza entonces si problemas no sé de lenguaje máquina y de repente se ponen tal vez un arroz verde o un arduino pues se facilitan mucho más las cosas es como una parte de la historia de los compositores los primeros sistemas operativos tuvieron una pantalla en modo texto actualmente ya se quedan los sistemas operativos en modo gráfico que son tan intuitivos que cualquier persona que no tiene conocimiento de informática puede aprender fácilmente si ha habido un avance ha habido un proceso y una evolución de los mismos por supuesto y lo mismo pasa aquí al punto de tal que por ejemplo la cuarta versión de las dos bebés salió apenas en junio en junio apenas salió la cuarta con otro tipo de acitamientos otro tipo de adicciones incluso viene ya comenzando de las cosas viene con más poder viene para los proyectos que se están generando para procesamiento de una manera eficaz pues bueno se va dando con respecto a las necesidades de la gente claro te entiendo perfectamente te entiendo perfectamente este antonio te entiendo perfectamente en la parte de que depende de la necesidad estoy de acuerdo uno es un micro controlador y el otro es una micro computadora son dos cosas diferentes pero para la parte de el impulso que le dio a la comunidad maker ¿tú cuál de los dos consideras que fue más importante? ¿qué destapó el movimiento maker? la raspberry o el arduino bueno históricamente recuerda que el arduino nació mucho antes nació por ahí del 2005 por Massino Bansi allá en Italia que él lo que hizo fue crear un dispositivo con el fin de enseñar microcontroladores a sus alumnos él se dio cuenta que el dar la materia de microcontroladores a sus alumnos a los alumnos les costaba trabajo aprender los microcontroladores y nos dijo bueno y si les hago una tarjeta para que se les facilite el aprendizaje esa fue la finalidad y funcionó al final funcionó porque ya nos utilizaba el famoso puerto con uno con dos aquí se conectaba vía USB y los alumnos aprendieron de una manera mucho más práctica desde ese punto de vista lo que es el arduino facilitó mucho la captura para el movimiento de ellos pero también recordemos que por ejemplo si nos vamos mucho más atrás por ejemplo con Steve Warner el género su propia computadora incluso cambiando un poquito más del tema por ejemplo Chuck Holt en el 83 creó la primera impresora y él la creó con un sistema muy interesante que se llama estereolitografía en el cual obviamente funcionaba a partir de fotopolineración el creó la primera impresora ya digamos comercialmente esta impresora sale en el 86 y tú bueno a finales de los 90 principios de este siglo se empieza a dar poco a poco el boom de este tipo de impresoras para que la gente pudiera entender las cosas a un nivel más casero más que de una forma de una manera ok no si tienes toda la razón tienes toda la razón de históricamente Arduino viene viene antes y de ahí en adelante Raspberry arrasa con la parte de sobre todo darle un poquito más de potencia de procesamiento porque un micro controlador recordemos que incluso Intel ha intentado su tarjeta en el ley que no ha tenido tal vez tanta fuerza pero ya por ejemplo ellos también se han tratado de enfocar a este tipo de movimientos a este tipo de nuevos consumidores que están dando con esta nueva sociedad claro claro oye y por ejemplo ahorita que estás mencionando en donde la gente desde Bosnia podía generar sus propios kits de sus propias computadoras etcétera pues para llegar a ese lugar necesitas una serie de herramientas necesitas tener pues hacerte de tus propios materiales para trabajo tú que consideras indispensable o que máquinas consideras indispensable para un maker hoy en día o sea desde tal vez la caja de herramientas con desarmadores y un martillo creo que eso es como muy básico pero de ahí hasta dónde cuál es el cuál es el tope cuál es el cielo pues el cielo es lo que tú quieras hacer porque si te vas por ejemplo a hacer algunos modelados algunos porcelados te vas a no sé es un entero por ejemplo pues ahí te puedes ir con herramientas de corte te puedes ir a taladro te puedes ir a esniveladora si te vas a a lo que no sé en la parte electrónica tienes tu tu filoscopio tu generador de señal creo que también ahí depende mucho hacia dónde vale el enfoque de quién está desarrollando y qué es lo que quiere desarrollar o qué es lo que quiere modificar ¿no? y eso ahí no le pondría así como un estándar yo le decía hace poco a unos alumnos que les daban clases en preparatoria además antes de poder enseñarte el mantenimiento de tipo de computador lo primero que te voy a enseñar es a soldar porque muchas veces es de un cable no lo podemos ni siquiera hacer el amarre ni siquiera podemos soldar partimos desde lo más esencial a lo más básico y a partir de ahí cómo se va a generar tus herramientas yo te puedo recomendar ciertas herramientas pero al final si las cubra las necesidades pues vas a ser tú van a ser tus herramientas van a ser suma efectiva claro oye irán tú te consideras maker tienes herramientas haces algo tú mismo o no justamente esa pregunta me estaba haciendo y yo creo que no últimamente en algún momento lo intenté me llamó mucho la atención toda la parte del raspberry pi y los desarrollos que he visto en internet pero no o sea nunca me he metido tanto a eso y la verdad sinceramente soy muy malo para todo lo del hardware entonces lo he dejado a un lado pero suena muy interesante todo esto pero como dice Antonio no es necesario que hagas sistemas o sea que seas electrónico en realidad como lo comenta puedes tener intereses en carpintería puedes tener intereses en croquelado en metal he visto un movimiento muy fuerte de gente que está inclusive fundiendo sus propios metales con todo lo que se se llama aluminum casting en inglés búsquenlo en youtube hay gente que está haciendo sus propias cubetas para fundir cosas en realidad por eso le preguntaba al ingeniero brujo cuáles eran las herramientas indispensables para iniciarse como maker porque maker puede ser de lo que tú quieras entonces en realidad si haces algo tienes algún hobby pues muy probablemente eres un maker y no lo sabes si tal vez exacto ese es el punto principal que no lo conocemos y tal vez lo somos si por supuesto en la página de disfrute y voluntad hay que encuentras de gente que hace modificaciones con tubos de PVC para hacer hidroponía para lo que es generar sus propios vegetales wow eso también es cultura makers de hecho ahora que fue la TAN de NAN en abril de este año ahí en Guadalajara tuve la oportunidad de volverme al área de Agroland donde llevaban sistemas de hidroponía tenían lo que es los digitales y ya tenían un arruino con sensores y todo para darle el sistema de riego tenían un dron para fumigación tenían ahí unas máquinas que hacían que las recolectas cierto producto como que por ejemplo tomate y pues va generándose mucho la necesidad de cada persona pues lo que quieres hacer o modificar muy bien oye Antonio y por ejemplo ahorita que mencionas todos esos ejemplos aquí en México a qué comunidades o en dónde alguien pudiera empezar a conocer un poco más de eso algunas yo creo que también hay algunas personas que no empiezan a meterse a ciertos temas no es porque no quieran sino es porque no saben de dónde empezar y hasta que no descubres realmente qué es lo que te apasiona pues no empiezas a jalar el hilo entonces aquí en México a dónde se pueden acercar las personas a dónde pueden empezar a buscar bien lo dijiste como tal en Land yo sinceramente nunca me había si veía que hacían algunas cosas pero nunca me he acercado a todos esos stages pero o sea supongo que también son comunidades o son empresas que están desarrollando todo eso y por supuesto mucha gente lo empieza a partir de comunidad y a partir de que generas una comunidad se va generando una serie de de gente así que necesitan recursos para seguir obviamente desarrollándolo aquí lo mejor si yo voy a empezar con la parte negativa por ahí de una un centro de un centro mediter donde los clientes estaban bien pero ya cuando ahí esa situación monetaria en la tierra pues les pasó se empezaron a pelear entre ellos y tenían nada más que ven una o dos personas generando eso y van generando otros productos nada más hay que tener cuidado en eso cuando se está generando este tipo de espacio por ejemplo en México he visto los de asegurados los de 330 ohms el barrio electrónico he visto los de hacker que también son muy muy buenos en Puebla tiene lo que es FabLab también tienen un FabLab tenían un hacker celular lo que es Feliz Guerrero Felice como Feliz en Twitter pero pues ha ido evolucionando con así como tipo de artesanud digitales que totalmente depende mucho el tipo de quien vaya teniendo o haciendo las adaptaciones y ha habido otras comunidades internacionales como InfroCable que lo que había dicho Hatta o Hatta un día es muy bueno o las Materfights que por cierto aquí en México se está convocando para que si alguien es un o alguien ha hecho algo diferente hay una esta lo que es la página es el punto Materfights que es la primera feria aquí en México el envío de propuestas empieza a más tardar el 31 de agosto de este año y bueno la feria se tiene pensado en Jalisco en el Parque Alcalde de Guadalajara Jalisco en el que se tiene pensado entre el 8 y el 9 de noviembre también se viene a la cumbre de contribuyores Open Source también va a estar en Guadalajara el 14 y el 15 de septiembre hay la página con doble C y doble F punto org ellos aceptan los tipos de propuestas y yo si la propuesta aceptará con respecto a el Open Source pues adelante y a ver va a haber este evento que se está generando y pues en ambas partes no la parte hardware la parte software estamos mencionando a todas se está dando esa fuerza para que la gente que genere algo pues sea escuchada oye buenísimo esto que nos dices y creo que justo me diste pie para la siguiente las siguientes preguntas Antonio mira para los que no nos no están muy familiarizados con el movimiento Maker que los hay en realidad pues uno no nace sabiendo nada en realidad uno se descubre Maker una vez que está ya a la mitad del camino el Maker Space como bien lo dijiste es un lugar en donde te rentan el espacio consideralo así haz de cuenta que tú en lugar de comprar una caminadora para ejercitarte porque son caras pues rentas el gimnasio pagas una mensualidad en un gimnasio para poder ir a hacer cardio entonces en lugar de que tú compres esa máquina esa caminadora por 35 mil pesos entonces tú pagas una mensualidad de que serán unos 400 500 pesos 600 pesos no sé cuánto te cobran actualmente en el gimnasio y tú te presentas y usas la caminadora al tiempo que lo necesites lo mismo pasa en un Maker Space ellos se encargan de adquirir hacer la inversión inicial de las máquinas interesantes para que tú con una membresía de nueva cuenta pues te presentes y las uses ¿qué máquinas? pues inicialmente podríamos hablar de una impresora 3D podríamos hablar de una de un CNC que es el corte de control numérico y pues como decía Antonio pues unas una estación de desoladura algunas otras cosas para que tú puedas irlas irlas usando ¿no? entonces mi pregunta Antonio va dirigida a dos temas que acabas de tocar la primera es ¿cómo ves el futuro de los makerspaces? he estado escuchando que están haciendo agua que no es tan fácil mantener un makerspace no hay tanta gente dispuesta a pagar una mensualidad por usar esas máquinas ¿es cierto o no es cierto? esa es la primera la segunda que te quería hacer es hablaste de la Maker Faire en México la feria Maker esta feria Maker por lo general fue esponsoreada por la empresa que se declaró en quiebra no sé si te acuerdas en uno de nuestros podcast previos la empresa que auspiciaba los eventos makers las ferias makers de hecho se declaró en quiebra y despidió a todos sus trabajadores en Estados Unidos y bueno la persona que el CEO comentó que iba a dejar todo este año lo que sigue del 2019 iba a continuar con el otorgamiento de las licencias para realizar las ferias maker a nivel global me imagino que la feria maker de Jalisco es este caso ya estaba otorgado el permiso y se va a culminar la pregunta es Antonio ¿crees que este movimiento siga que las ferias makers sigan o puede realmente correr peligro? Bueno mira losdecedores.com por ahí del 2008 no mal recuerdo en el centro muy muy cerca del tocado de la ciudad de México no recuerdo al parque hicieron una feria makers tratando de mostrar sus inventos sus cosas no les funcionó mucho de ellos ya no hicieron nada de ese tipo yo creo que también ahí es muy interesante tener a alguien que tenga la parte de cómo comercializar cómo monetizar sus productos el producto obviamente ir creciendo y generando esos recursos que te menciono aquí debe de haber una evolución definitivamente muchos centros médicos lo que están haciendo es generar los cursos gratuitos o cursos más económicos cursos de verano por ejemplo quiere que su niño aprenda robótica vienen cursos de una manera tal vez un poquito más accesible para que ellos vayan contribuyendo a este tipo de cosas aquí lo interesante para este tipo de espacios es que sepan reinventarse y evolucionar si no se reinventan y no revolucionan pueden caer en lo mismo que cayó Kodak que al final al no no ser expectando esta evolución tienen los autodestruidos para poder pues existir pues terminó desapareciendo en la parte de la historia de manager pues bueno si le está dando la importancia pero también depende mucho de la persona algo que le llamo yo los consumakers que los consumidores puedan consumir a partir de de este tipo de personas y que les den los beneficios y que les expliquen y que puedes hacer esto o generar ciertas comunidades donde se pueda generar ciertas áreas monetarias para que la gente pueda pues seguir haciendo sus creaciones recordemos en el caso de software de Wikipedia de Wikipedia que se topó pedía pues el auxilio económico a toda la gente para decir ¿no? sabes que estoy muriendo y todo está utilizando ¿no? para ayudarme a seguir su sistema y más va a haber ocasiones donde tal vez los centros o las ferias van a tener que hacer este tipo de cosas sin embargo no creo que estén tan perdidas lo que es las ferias recordemos que por ejemplo cuando cuando estuvo Obama todavía en Estados Unidos como presidente se hizo una feria en la Casa Blanca y Obama estaba tan fascinado con lo que es este evento que se declaró en Estados Unidos el 18 de junio el día de las 2 a partir de ahí se genera este tipo de interés toma más fuerza porque se encuentran cosas tan fascinantes que por ejemplo entras a YouTube en el Maker Fires hay gente que está haciendo bolsas con cámaras de llantas o caucho cosas que no te imaginabas y con una belleza tan atractiva que dices lo compro ¿no? ahí depende tiene mucho cómo se va comercializando los productos y a qué precio están comercializando el punto también clave es que no quieras ganar la inversión hecha en 2 o 3 clientes debe de haber un proceso mucho más a largo plazo donde ese dinero se le va a dar vuelta y debes tener cuidado algo que en las nuevas generaciones también he visto que se tiene en la empresa y a los 3 meses o al año ya la empresa por sí sola va a funcionar y ellos están viajando por el mundo y ya están los dineros que no se tienen obviamente eso no pasa se tiene que estar un poquito de por vida cuidando esa empresa porque a fin de cuentas es tu dinero y eso ha sido también un error entre muchas de las empresas y muchos de los centros medios que el dinero va a llegar de la noche a la mañana ese devuelto no lo quise así es generar nuevas estrategias para que la gente pueda aprender cosas nuevas y estarse actualizando continuamente super oye y ahorita que tocaste la parte del dinero me vino a la mente si existe la parte que le digamos la parte blanca la parte buena de este movimiento o de todo lo que es maker existe algo la parte oscura o sea se está haciendo algo en esa parte en la que pues más que nada la utilizan los criminales fíjate que me pasó en la universidad cuando estaba una doctora de coordinadora del campus yo le había propuesto en ese tiempo que nos dieran materiales de seguridad informática literalmente me tiró la loco y yo me tiró como es posible en la actualidad muchas escuelas todavía se enseñan a programar pero no se enseñan al menos cosas esenciales de seguridad informática enfocadas a la programación por ejemplo afortunadamente hay escuelas que lo están llevando a cabo lo interesante en cosas como internet de las cosas es que si se programen se creen las cosas pero que también se considere que hay ya que van a estar conectados esos dispositivos a internet que tengan ciertas restricciones de seguridad para que no cualquier persona pues pueda accesar a lo que tú a tu dispositivo no vamos lejos tú pones en google lo que es la búsqueda de cámaras de video vigilancia y todavía te encuentras increíblemente en muchas cámaras de vigilancia con nombre de historia de activitador admin y con la soña admin ¿por qué? porque no llevaron esos protocolos de seguridad que se deberían de llevar entonces obviamente se tiene una parte oscura no sé se me ocurre ahorita que alguien haga un drone un pinacro una piña y esa piña se va volando a esta parte de la ciudad y se sacando direcciones con tu señas WPA de alguna zona geográfica para cierto interés no vamos lejos en el metro de la ciudad de México que es el primer que es el internet gratis recordemos que también salió la información de decir bueno conectan a internet pero y estos metabatos que se están generando hacia donde van quién los controla quién los funciona y qué es lo que se está haciendo con todas las informaciones entonces también es un tema oscuro y delicado que se debe de tener cuidado sí claro aquí pues estamos hablando acerca de de lo que de la protección ¿no? de que también si estás desarrollando algo pues tienes que tomar en cuenta la seguridad tanto la seguridad de la persona que lo va a utilizar o del lugar en donde lo vas a hacer o los efectos secundarios que pudiera tener si no tomas en cuenta todo esto pero por ejemplo dispositivos ya sea pues para uso no pues para un mal uso lo tomo por ejemplo hace poco vi en internet que no sé si es un video fake o es real no sé si ustedes lo vieron en donde alguien estaba utilizando un dron y ese dron pues estaba sobrevolando sobre una fiesta y empezaba a lanzar como pirotecnia o fuego estaba atacando lo que decían era de que estaba atacando a la fiesta a las personas de la fiesta porque el dron no le gustaba pues estaba molesto ¿no? con la fiesta y con el sonido entonces pues si tienes razón en la parte de los drones y hay algunos en los que ya de hecho los utilizan y lo único que hacen es empezar a crackear todas las contraseñas de los wifi que están alrededor empezar a hacer mapeos ubicaciones de los routers y todo eso pero fuera de los drones ¿qué otra cosa hay? por ejemplo como los skimmers ¿qué otros ejemplos pudiera existir desde la parte del black market? te voy a poner uno bien interesante ahorita que está la digitalización de los de los medidores de luz hay una parte de hay un framework que es por ahí de 20 15 hardware la página es www.google.com diagonal terminators en esta página viene un framework para por ejemplo sus medidores digitales alterarlos para que se llegue menos en el recibo de luz no sé si funciona pero yo he visto si por ejemplo la gente que se dedica bueno la parte de la compañía de luz que todavía tienen los dispositivos de lectura infrarroja entonces si alguien altera ese medidor o sabe cómo funciona ese medidor pues obviamente estás haciendo que el dispositivo marque o más luz o menos luz de la que debería de generar eso es un ejemplo claro ahora estamos hablando de la evolución de los diablitos ¿no? sí por supuesto a final de cuentas la gente siempre va a buscar la forma de hacer algo diferente independientemente que sea de manera ética o de manera ilegal si nos recono por ejemplo en los años 80 se vendían los VHS los los beta plonados posteriormente empezaron se surgieron los los CDs y ahí se inscribieron los DVDs ahí se inscribieron los Blu-ray y en la actualidad pues sí se han dado cuenta algunos ejemplos es como un Netflix que pues se venden los servicios que se venden de una manera más para hacer cuentas y se trata de ese tipo de servicios ilegales claro yo creo que al final y retomando igual la pregunta de Irán este es naturaleza humana o sea realmente el movimiento make it te permite ser creativo creativo para para bien o creativo para mal y no es nuevo o sea en realidad si nos remontamos a el inicio de las impresoras 3D por ejemplo pues está esta gente de la sociedad de la no sé si este era miembro de la sociedad americana del rifle pero en realidad lo que él hizo fue desarrolló los planos para que tú imprimieras tu propia pistola de PLA de percusión o sea en realidad tú imprimías en tu impresora 3D tu propia pistola que podía pasar los controles de de aeropuerto porque no era de metal era de plástico ¿no? y pero pero si proyectaba la bala con velocidad suficiente como para hacer daño ese es uno pero no sé si te acuerdes Irán o sea regresándonos a los a la historia ¿no? a la prehistoria del hacking al Capitán Crunch a esta persona que abría las las cajas de cereal del Capitán Crunch que traían un silbato y esta persona se dio cuenta que con ese silbato es el silbato producía un tono específico no sé si era 2600 exacto y con ese tono podía hacer llamadas de larga distancia sin cobro ¿no? entonces el hackeo existe pues desde siempre y lo puedes hacer ya sea con tu con con las herramientas maker nuevas o con las herramientas que siempre has tenido ¿no? bueno a veces tener que entender a un juez que por ejemplo hicieron una suplantación de identidad en internet te va a decir oye pero si yo te estoy viendo si tú me estás viendo físicamente pero a través de internet esta persona está haciendo pasar por lo que yo no soy entonces se han ido generando y adaptando nuevas leyes han ido evolucionando afortunadamente pero pues obviamente la gente que se dedica a lo no ético pues también hay consecuencias legales ¿no? eso es responsabilidad de carácter oye oye Antonio y tomando un poco lo que dices sobre el cambio de sociedad ahora sí esta adecuación de la sociedad a la cultura maker ¿cómo ves a los jóvenes pensando o viviendo con esa cultura maker nos pegó a la gente de transición a las generaciones de transición que veníamos con el hágalo usted mismo ya ya como como por default o es un movimiento que ha crecido más con los jóvenes creo que ha habido un poco de ambos y también depende mucho la disposición de las personas y el que tan dispuestos es a ser autodidacta puede ser de la generación previa a la tecnología o puede ser una generación post tecnológica pero a partir de si tú estás o no dispuesto a aprender por ti mismo creo que de ahí parte todo en fin desgraciadamente también me he encontrado mucha gente de las nuevas ciudades digitales que pues quieren las cosas de primera mano no les gusta buscar no les gusta investigar y eso es un problema que también hay que ir afectando a algunas personas sin embargo aquellos que se han acercado a los que se han acercado en algún tipo de páginas o porque se los dejaron investigar en la escuela el famoso tienes que ser una casa domótica a veces la gente va dando esa importancia a ese gusto o descubriendo que tienes estas habilidades para poder desarrollar ciertas cosas no todo obviamente es malo también ha habido cosas que han beneficiado a esta nueva sociedad ok o sea realmente no es blanco o negro como siempre tenemos y ahí depende mucho la disposición de cada persona para poder hacerlo con la gente de mi generación hay que hacerlo mejor comprar algo nuevo claro de hecho sí tuvimos una discusión recientemente de gente que se hizo una cooperacha entre 4 o 5 ingenieros para comprar una macbook pro con el único propósito de desarmarla y ver cómo estaba hecha o sea en realidad no la usaron simplemente la recibieron la abrieron para ver cómo estaban distribuidos los circuitos o sea fue ingeniería inversa ahí se me olvidó un 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 no se no más recuerda el concepto y ver cómo está por dentro como y no solamente que ver eso sino bueno ya vi que está por dentro así ahora tratar de entender por qué es así claro y manejarlo de una manera muy no tan técnica que a veces el semestre pasado por ejemplo con los chicos de preparatoria me llevaban en las materias de formación tecnológica vimos discos duros tecnologías discos duros y les pedí que me hicieran una maqueta de un disco duro y me explicaban que era un cluster que era un artista que era un sector no de un nivel tan técnico pero al menos los conocimientos básicos de por qué funcionaba así porque era un bus de transmisión de las velocidades cuántos megabytes por qué que es un cabezal que es un disco muy difícil porque la diferencia de un disco duro tradicional a un disco duro de estado sólido y había maquetas tan impresionantes que literal realmente el plato giraba y hacía la simulación de lectura aunque no era un disco duro pero la satisfacción de ellos y la satisfacción mía es haber aprendido algo nuevo sin caer en un peligrosismo que a veces ellos consideran tan amudo y sí, claro oye y ahorita que ya empezamos nos empiezas a hablar acerca de que puedes abrir un dispositivo empezar a analizar qué es lo que tiene cómo está estructurado los circuitos la arquitectura el diseño en sí cuáles son las implicaciones de que por ejemplo alguna compañía pues tenga como Apple tal cual el ejemplo que menciona León en el que pues ellos son una empresa demasiado cerrada entonces si alguien llega y empieza a abrir todas las pues toma tal cual como dice León una Mac y empieza a hacer un diseño y empieza a sacar toda la información y empieza a ser público todo eso desde mi punto de vista yo creo que a Apple no le parecería mucho porque trabaja mucho en ese encapsulamiento en no sacar la información pero cuáles son las implicaciones legales que alguien podría tener si alguien se pone a estudiar eso y empieza a hacer los diagramas y los hace públicos obviamente las implicaciones de patentes son muy muy serias en una llamada teniente más presente definitivamente aquí lo importante lo interesante de todo esto es para que quieres esa información si lo quieres con una tablita a nivel educativo pues no creo desde el punto de vista de la persona haya problemas aunque si por parte del punto de vista de la empresa del decir bueno ¿por qué aprendiste cosas mías? en algunas empresas te invito a lo que hacen esos entrepuestadores o y literalmente me borran el número de serie de información para que la gente no pueda tan fácilmente accesar a ese tipo de información pero si nos vamos a una situación mucho más grande recordemos que China es el país de la clonación mundial ¿no? se clonan cualquier cosa y en las situaciones son las implicaciones legales y se entienden porque hay gente que está dedicando horas para poder hacer o desarrollar ciertas cosas pero también lo clono y se va mucho más barato y de menor calidad realmente hay una preocupación porque hay gente que se va a dedicar al desarrollo entonces si hay una situación que a veces las patentes llegan al punto hasta de lo absurdo recordemos que Apple había desarrollado había demandado a una de las empresas celulares para hacer una carcaja muy similar como se parecía ¿no? se parecía la mía y procede ¿no? el llegar al punto de la cultura y la fabricación que se da a muchas de las patentes absurdas las va a generar como un fin sin embargo muchas de las patentes de código cerrado van a seguir existiendo ventaja de ambas las de código cerrado sabes que tienes garantías sabes que tienes una una un técnico especializado o sea el desarrollo de un serial o un ramón de la empresa que se está generando pero también sabes que por un otro lado pagas más a veces por la marca que por el producto mismo sin embargo por lo que es la parte del código abierto no tienes una garantía pero tienes una comunidad enorme de gente que no está dispuesta a ayudarte a auxiliar de enseñar si tú funcionan las cosas y para que obviamente tú puedas generarlas a tu gusto pero no solamente es que también estás obligado a contribuir a la mejor accidente en parte de este conocimiento con lo que es esta comunidad para que la comunidad siga creciendo aquí está habiendo una rivalidad entre ambas partes sin embargo si la cultura no es que sigue creciendo más muchas de las empresas como lo que les está pasando ahorita a Microsoft van a tener van a tener que creer recordemos que Microsoft en algún momento olvidaba literalmente el software libre actualmente sigue ah mira yo amo Linux porque mucha de la población muchos de los consumidores están enfocados a este tipo de software y pues aquí no le queda de otra o te reinventas o mueres en el intento oye está bien interesante esto que acabas de mencionar la parte de y te lo voy a poner así como en términos un poquito más chairistas tienes un paradigma que ya existía y lo has mencionado antes en alguna plática que hemos tenido una revolución industrial que se maneja con estas máquinas de impresión 3D estas máquinas de corte de numérico que puedes tener en tu casa porque de alguna manera tú puedes fabricar esto que implicación tiene anteriormente el bueno actualmente todavía el paradigma de producción es produce en masa busca algo o genera un producto que le guste a casi todos para que puedas vender mucho que te salga barato producirlo y puedas en una sola línea de ensamble sacar demasiado volumen y tienes este otro paradigma que se empieza a permear en donde tú puedes tener tu propia máquina que produce estamos en los albores de esto apenas lo estamos viendo estamos viendo estas impresoras 3D que imprimen plástico hecho de maíz en realidad todavía no tenemos un acabado fino no tenemos la capacidad de hacer una producción demasiado estilizada pero se ve que empieza por ahí como ves ese futuro en realidad esta revolución industrial si viene para quedarse viene con tubo que va a pasar con estos grandes productores explotadores a veces como ya lo hemos platicado en el caso de Foxconn y otras cosas que va a pasar en realidad hacia que nos vamos a convertir que es lo que te van a vender si tú ya tienes en tu casa las máquinas para producir estos productos no sé si quieres una carcasa pues descargas el diseño o compras el diseño que es lo que vas a terminar comprando la idea el diseño la patente que vas a pagar creo que el punto interesante y punto de partida aquí es la gente que he estado empezando a preguntar ¿qué es lo que quiero comprar? ¿cantidad o calidad? ¿obsolencia programada o durabilidad? al final dice y si si en un momento el producto tal vez es un poquito más caro del que el fabricante pero sabes que te va a durar más tiempo va a haber mucha gente que económicamente va a poder tener esta posibilidad dice pues yo compro esto que es un poquito más caro pero sé que me va a durar mucho más tiempo creo que ese es el punto clave que el producto o el servicio sobre todo el producto que se está adquiriendo dure mucho más y que se tenga esa apertura de poder en algunos de los casos modificarlo o alterarlo a tus necesidades y muchas empresas que han estado haciendo este alto volumen van a tener que adaptarse a estos tipos de requisitos de decir pues ya no le vendo solamente estas cosas sino tenemos que venderle también las modificaciones de estas cosas sobre este producto para yo no perder los clientes y voy a tener que enfocarme a un a un nivel económico estandarizador a los demás para poder generarlo no vamos lejos ¿cuánto te sale para la gente que tiene alguna pérdida de algún miembro cuando te sale una prótese en cambio con las impresoras de esas impresiones sí se siente que a lo mejor ahorita son baratas a lo mejor son de mala calidad pero cumplen con la función primordial en la necesidad prioritaria que se está cumpliendo y se van a ir mejorando muchas cosas por supuesto algunas compañías como ahora están ahorita ya tomando miras a comprar impresoras 3D para hacer 3D sin más porque son mucho más rápidas y mucho más económicas y pues obviamente la mano de obra se reduce considerablemente entonces si muchas empresas iban a tener que adaptarse a estos ¿cuánto cuesta una impresora 3D aproximadamente? es que de todos los precios claro ¿desde cuánto? he visto unas hasta en 2 mil pesos de lo más así es posible y de ahí hacia arriba ¿no? sí hasta 130 mil 300 mil pesos depende de la calidad que estés buscando por supuesto no sé a ver si había visto un comercial en youtube por ejemplo de microsoft de microsoft hololens o lentes de realidad aumentada donde uno está dibujando un puesto bueno está haciendo el dibujo de un puesto y todo llega su papá lo ve y a partir de las herramientas de diseño gráfico de microsoft la gente empieza a hacer el duplicado digital y lo manda a la interés 3D llega bien emocionado porque su idea pues ya se materializó entonces muchas empresas están enfocándose a ello a materializar las ideas cosa que antes le ha pasado mucha gente que quiere conseguir alguna figura de acción de anime no sé me voy un poquito más a atrás de un imagen que no lo encuentras tan fácilmente o no lo encuentras con un precio accesible imprimen una impresora atrás de ella y aquí tal vez no de la calidad esperada como decía León pero cuando el paso del tiempo muchas de las cosas se van a ir mejorando se van a ir adaptando a las necesidades de cada persona sí entonces creo que la clave ahí es personalización porque una producción en masa no lo puede hacer o sea tú en casa lo puedes hacer puedes personalizarlo a tu necesidad y y la segunda que también acabas de de mencionar pues es eso es que una fomentes la creatividad porque materializas una idea que si lo hicieras por el el camino tradicional de la fabricación en masa pues si tu idea no es económicamente viable no se va a materializar nunca sí por supuesto el punto clave es que es personalización de los que quieres hacer y para hacer una personalización solamente debe haber una adaptación que cumpla con su necesidad y si se cumple solamente la gente lo va a comprar y si tenemos una serie de personas que tienen una necesidad en común pues obviamente se va a ir activiendo este este producto que se espera wow claro irán como ves este te habías te habías preguntado esto este cambio de paradigma la revolución la revolución industrial la siguiente forma de producir no sinceramente nunca lo había nunca ni siquiera lo había pensado con eso te digo todo bueno pues si es un tema y este a mí me interesa mucho porque realmente puede hacer que cambie la forma en la que interactuamos con las cosas tal vez en un futuro creería yo que no comprarías unos tenis sino tú comprarías tal vez el diseño de tus tenis y ese lo imprimirías así como si fuera una impresora normal lo imprimirías en tu casa para tenerlo ahí o sea en el momento en que salió no tienes que esperar a que la planta lo produzca simplemente el diseñador tiene el plano te lo vende y tú lo ejecutas e inmediatamente tienes el nuevo el nuevo diseño sin tener que hacer preventa formarte esperar a que llegue a los anaqueles etcétera 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 entonces si esto se proyecta a futuro si pudiera generarse una mejor tecnología en impresión 3D corte o en una máquina multifuncional que pueda generarte estos productos realmente creo que puede haber un cambio en la forma en la que compramos y vendemos para que pues ahora sí que enviamos tanta materia prima de un lado a otro tantas veces si lo puedes enviar a tus casas y ahí simplemente imprimirlo ¿no? Entonces el punto clave para las empresas es que ya no te van a vender el producto ya te van a vender el update o sea la actualización de ese nuevo producto y la materia prima para poder pegar ese producto ese va a ser el punto clave para las empresas como la tinta ahora ¿no? sí por supuesto se van a por ejemplo y lo vemos en la parte de película antes se vendía incluso de manera pirata en físico el disco el cassette ahora empresas como Blink como Netflix se venden en el servicio para que tú puedas ver tus películas en el momento que quieras en el lugar que quieras ya para que compro películas y yo las tengo en el servicio de Netflix y lo mismo esto va a pasar aquí en las industrias en las industrias y ya para quienes compro el producto si yo lo pongo en mi casa pero eso es lo que te van a vender es la materia prima para poder crear este producto y te van a vender las actualizaciones con lo que tú para que puedas tener el nuevo zapato la nueva ropa el nuevo lo que tú fijas para estar a la moda por supuesto buenísimo oye Antonio pues la verdad es que ha sido una plática muy interesante Irán no sé si tengas tú más dudas algo que quieras compartir con Antonio sobre este tema que es tan apasionante sobre la cultura maker y el pues fábrica lo hazlo quiebralo cámbialo no no tengo más dudas lo que sí me gustaría es que tal vez pues se pueda unir a creadores digitales y pues nos pueda tal vez dar algunos ejemplos o algunas de las cosas que nos muestre los proyectos que está haciendo con sus alumnos para que también pues todas las personas o nuestros escuchas que están todo el tiempo pues intentando aprender algo o quieren empezar con esta parte de la cultura maker después de haber escuchado este podcast pues que también se acerquen a él y empiece él a ayudar a compartir pues todo el conocimiento que tienen ¿no? y todo lo que hacen yo les tomo la palabra con gusto me animo ya desde que nos conocemos saben que soy Matías dispuesto y por fin si les tomo la palabra para por lo menos en la parte educativa lo que estoy generando y estoy a sus órdenes hago un paréntesis que usas el año pasado que usas el año pasado o el antepasado en Japón estuvo muy de moda las faldas puñadas y las faldas con led para las chicas las chicas se ponían la falda y en lo que es el contorno final de la falda tenían luces que podían cambiar de estado de ánimo o tenían alguna luz en definida ¿no? es como los autos y estuvo muy muy de moda esto sí la recuerdo yo no yo no pasan las ligas no y había había unas donde hasta tenían así el las faldas como de color azul azul pues marino y estaban dibujadas hasta las estrellas y las constelaciones o sea wow estaba genial sí sí lo recuerdo por supuesto te vamos a pasarlo bien y aquí voy con todo esto la siguiente etapa de el interés de las cosas y de la cultura que es lo que me preguntabas en algún momento en este portal es el transhumanismo la gente un poco a poco se va a ir haciendo ciertos implantes dispositivos ni neutralizados ni dispositivos electrónicos y no sé si nuestros escuchas hayan visto la película de ultraviolet o ultravioleta de Gerlach y si ustedes la hayan visto el ultraviolet donde Mila Jojo se puede cambiar el cabello a voluntad se puede cambiar las texturas de los objetos que traes esa sería la siguiente etapa eso es nanotecnología señor Antonio por supuesto esa nanotecnología que se va a ir poco a poco implantando no solo en la parte médica sino en la parte de la moda en la parte de la moda va a sentir un punto multimodial y un kilado muy muy bueno en este tipo de costo porque por ejemplo estaban sacando hay videos en youtube donde hay teléfonos teléfonos que ahora que viven los famosos teléfonos que se doblan un teléfono aquí es un drastalete y la chica que lleva un tipo de bolsa un tipo de vestido le toma foto a la bolsa le toma foto a la rosa y el teléfono combina con su con su vestimenta ¿no? entonces cosas por el estilo van a ser muy interesantes y van a ir evolucionando para este tipo de visitación wow eso estaría interesantísimo que también tengamos ahí algunas publicaciones en la página de facebook y en twitter ¿no? para mostrar qué es lo que viene a futuro o sea qué es lo que podemos esperar y cuál es pues pues empecemos a ver cómo va a evolucionar toda esta parte si hace 10 años estábamos en un punto yo creo que en unos 2 o 3 años vamos a ir escalando más y más y más en toda la parte de la estructura maker por supuesto vemos por ejemplo Blade Runner de milita en 64 y vemos actualmente los los lentes digitales o lo que es los antioscos digitales y es una realidad que está a la vuelta del creadores digitales creadores digitales creadores digitales buenísimo señor Antonio Antonio Torís muchas gracias ahora sí que de antemano por este tiempo que nos dedicas y pues ahora sí que lo que nos comparte sobre la cultura maker tu experiencia lo que hemos estado viendo y lo que has estado viendo también desde las trincheras de la educación con estos chicos que pues aprenden haciendo y cómo ha estado cambiando este panorama de la de la cultura maker en estos últimos años y este igual como lo dice Inam pues te invitamos a que participes dentro de creadores digitales blogueando tuiteando en próximas emisiones de podcast lo que lo que tú quieras compartir bienvenido muchas gracias por la participación y este y gracias a ti también por por tomar tu tiempo y participar en este en este podcast y este pues no sé si quieras agregar algo para despedirte Antonio pues muchas gracias a los dos años de conocernos de estar en virtual estar en Cefos Eventos como el Festival de Salud de Nifonso Vallarta en la UACN pues es un placer siempre siempre es un gusto estar platicando con ustedes siempre mando muchas gracias por la invitación a 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 no pues muchas gracias también a ti Leon a ti Antonio yo creo que nos vamos todos los que no sabíamos mucho acerca de la cultura a Maker pues con una idea totalmente distinta ahora me doy cuenta que pues hay muchísimas cosas que tal vez son Maker y que no nos damos cuenta ¿no? porque no entendíamos realmente a qué parte pertenecían dentro de todas estas áreas de la tecnología, del desarrollo de las mejoras, etc. pero muchísimas gracias me voy muy 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 contento con lo que platicamos pues sí, esperamos sinceramente que sí podamos ver algunos posts aquí en Creadores Digitales acerca de todo esto. Claro que sí, voy a tener algún material para para la gente y poder ver tanto de ustedes como los escuchen Buenísimo, pues aquí está el especial de Cultura Maker acuérdense que tenemos nuestro sitio de internet CreadoresDigitales.com nos pueden seguir en redes sociales señor Irán Sí, estamos en Twitter como CreadoresDigita en Facebook como CreadoresDigitales y en YouTube también estamos como Creadores Digitales y el podcast pues lo pueden escuchar todas las semanas tenemos los especiales como este y todos los lunes intentamos que sean todos los lunes a veces nos pasamos un poquito y nos vamos al martes pero en YouTube, Spotify, iTunes y iVox ahí estaremos Excelente y pues como siempre hasta la próxima Creadores Creadores Digitales Creadores Digitales Creadores Digitales Creadores Digitales